Se me quitaron todo, pero voy a traer una risa de Dios, ay Dios. Buenos días, precioso, bello, hermoso. Te amo, te amo, te amo. Adoro. Bien. Qué chula. Todo con una hamburguesa que te hubiese puesto con grasa ahí en la panza. No importa. El body que te metieron debe tener la pila que pusiste por la mañana, doctor.